Don Jesús García Estoledo, presidente de la, mejor dicho, director de la Fundación Sevillana Endesa, si no me equivoco mal, ¿no? A nuestro amigo y cura Paco Sánchez, que está hoy con nosotros también, porque yo creo que vamos dando un pasito más a la hora de recuperar y poner en valor nuestro patrimonio, el patrimonio de todos los perotes. Hace cosa de un año, pues, se firmó un convenio con Endesa, en Sevillana, para arreglar lo que era la iluminación de la parroquia de la Encarnación de Álvaro. Desde ese momento hemos estado en contacto y, tanto con la Iglesia como con la Fundación, hemos conseguido llegar a un punto donde expertos en lo que es la iluminación de monumentos han hecho un proyecto que hoy en día vamos a llevar a cabo. Yo creo que es un paso importante debido a la carencia de luz adecuada que tenía la parroquia. Bueno, como bien dice el alcalde, vamos a proceder a firmar el acuerdo para la iluminación artística de la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación de Álvaro. Firmamos en unos minutos y comenzaremos a trabajar posiblemente sobre el 10 y 12 de septiembre con el fin de tener la actuación realizada para quizás finales de octubre o un poquito más. Eso dependerá de cómo se encuentren los técnicos el templo. Para la iluminación de la Iglesia de la Encarnación se han proyectado diversidades de encendidos que tratan de cubrir completamente las distintas necesidades propias de este tipo de espacio tales como la iluminación por uso ordinario para actos litúrgicos de mayor importancia, iluminación de realce de la arquitectura del templo y otra de elementos artísticos. Muchas gracias. Solo un par de palabras para expresar el agradecimiento, tanto a la Fundación Sevilla Nandesa como al Ayuntamiento, pues por esta gestión que yo creo que efectivamente realzará lo que es sin duda el edificio más importante, turísticamente hablando y históricamente también, no solo de nuestro pueblo, sino de nuestra zona. Gracias. 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 Gracias.